ok walking dead saints and sinners no tengo ni idea de qué se trata este juego no sé si salgan los personajes de la serie ya cuadre gráficos por adelantado entonces vamos a empezar ok manos freas manos igual de freas y eso ya lo tengo configurado ahorita sea un tutorial pero si un bus de billar tutorial vale la pena ¿pero qué onda pasó ahí? todos esos que tienen física que tu mano se queda atrasada ok, está cool barra de vida comida ay que estúpidos bueno, está che ver, inversivo ay maldita, se ha tocado sacando las cosas de bolso una cada vez si, esto como ok no cuadra para nada puta, no sé cuál es izquierda y derecha ahora puta mierda, se mantiene de todo ok ok sí, obviamente me muevo con la palanca y esto que ok ahora sí, más inmersión entra cuchillo, salen las tripas venga para acá entra cuchillo, salen las tripas y se rompió el puto cuchillo, y se rompió el puto cuchillo inútil no lo puedo sacar de ahí le saque, aunque sí que sí ok, nice no se le va mal uuuh Entra, hacha, salen tripas Maldita sea, este mantiene menos físico que yo Pero, ¿por qué se rompe esa mierda? Bueno A la verga Ok Fíjese Como cuelgues el fuego No, no no Enca unica So, here you go, and this already ran the pouch Hello que si me quiero ir el puto tutorial claro que si pero en alguna mierda y no se cual es que si hijo de puta que estoy bien no ok y este huevo que ok son infinitos que si hijo de puta que si bueno ya me aburrí que si ah damn would you look at that just remember them walkers out there ain't gonna treat you as kindly as the ones in here one eternity later oh stories about you been buzzing all over the bayou word has even reached nola but if the city is where you're headed well i suspect your story supuestamente estoy sentado ok supuestamente sigo sentado ok psst the tower on one side blooming on the horizon high and mighty spouting their all for one ideals ¿Será que matan a ese maricón? A ver si Pobre maricón ¿Y esto qué? Slayer Pantoches Puta esa mierda No Típica de la serie Llega uno allá a la reserva Y primero te reciben bien Y después se va todo a la verga Bueno no está durmiendo Valparlos Oh, todo eso grub No estoy prestando atención a la broma Y después se va todo a la hermosa No, tú puedes encontrarme en el cemeterio Pero después se va todo a la hermosa ¿Skydance? Ok Bueno, creo que está bien hecho el juego Sí, ya llevo 15 minutos viendo el puto título Santos y pecadores Bien, bien, bien Es que es persona 5 con el sistema de días Si van a andar apresurándome con eso Me la suda Puta Esta mica tiene gráficas Si yo no me gusta eso Que la altura de uno está fija Solo puedes hundir un botón para agacharte o no Si no, si tú te agachas de verdad Da mareo Porque No estás moviendo Pero la altura no cambia Si, ahí como va a rosa mirarla Bien El journal Objetivo Tengo que buscar a Henry Otá Objetivo Otá Ahora te segura, ok. Ok. Pusca, ok. Esto es cool. No, pero primero que hay por acá. Hmm, timer. Ah, ok. Si guarda un directo en el bolso. Ah, conveniente. Ok. Puta mierda. Mira acá. Esas es que... Se murió. Sí. Sí, sí, se murió. Esas es que me ha ido. No, no. No, no. No, no. Pero, venga, es otro cuchillo, bueno, otro tornillo, destornillador y salen tripas. Maldita sea, toca buscar baterías. Ok. 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 ¡Vamos a la roca! ¡Venga! ¡Eh! ¡De fondo! ¡Mmm! ¡Imbécil! ¿Y tú? ¿Será que lo mató? ¡Ah, Henry! ¡Relax! ¡Es mí! ¿Qué ha pasado a ti? ¡Ah, ah, ah... Now you show up, oh... Son of a bitch... Both sides... It came down on me... Same time... I slaughter... And I kept my mouth shut... And he didn't get shit out von old Henry... Do me a solid... My boss... All I've got... All I've done... Don't... Ah, sí. Hay un palmazo ahí, solo para ayudarlo. Ok, surround the motherfuckers. Who the fuck are the rest? Who did this to you? So long, what a fall. Y una mochila. No, no. These arenas have been several. Uy, bueno Así si les hago las misiones Todo está bloqueado Ese es todo No, 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 no Si, ok, ok Ok, creo que hay algo de las primeras ¿Qué más? Vamos Eli, ¿cómo haces si se guardó la partida? No, 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 no ¿Esto qué es? No sé si me puedo tratar ¿Y cómo paso la noche? un poco de agua y 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 con lo de la cuarentena y coronavirus entonces estaré grabando misión más rápido probablemente mañana esté grabando la misión y probablemente lo termine de editar entonces esperen el video no demora mucho listo